Con acompañamiento de la Policía Nacional, la Secretaría Local de Salud adelanta visita sanitaria a expendios de carne. Sixto Noriega, funcionario de ese despacho, así lo refiere. Bajo el cumplimiento del decreto 1500 de 2007, realizamos actividades de inscripción, establecimiento por establecimiento, con el fin de cumplir con este requisito ante el INVIMA. Segundo, estamos haciendo esa parte de autodiagnóstico para que cada expendio, cada negocio, conozca sus falencias y las pueda corregir en el menor tiempo. Tercero, es importante que con este tipo de visitas, que se hacen de manera pedagógica, el expendedor conozca las fallas y los riesgos principales que hay cuando se manipula inadecuadamente la carne. Con estas visitas se busca verificar el manejo adecuado de los productos cárnicos. Con el compromiso que han mostrado en años anteriores de participar en las actividades educativas que hemos realizado anteriormente también, que se comprometan y que se vean verdaderamente los cambios, porque finalmente ellos también son los que ganan con un negocio acreditado. Hay que buscar que se autoricen, esa es la meta, que se autoricen, luego de toda esta revisión, tengan ese soporte, lo cual los acredita como un establecimiento seguro. Se dijo por parte de la Secretaría que conocer la procedencia de la carne y el manejo de la cadena de frío son clave para un producto de calidad y saludable.